Seguimos con más en Cantera 14, gracias por continuar con nosotros. La escalada deportiva es uno de los deportes que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 verá por primera vez acción. En la Ciudad de México existe un muro para escalar de manera recreativa, pero también de manera competitiva. Conozcamos. Te caes, te levantas y lo vuelves a intentar. Una de las grandes lecciones que nos deja la escalada. Este deporte va en crecimiento alrededor del mundo. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán testigos de esta disciplina por primera vez en su historia. Estar suspendido en el aire y experimentar diferentes retos ponen a prueba a los atletas que buscan superarse día con día. Bueno, aquí yo doy clases de escalada, desde iniciados o también gente que nunca ha escalado, se les da la iniciación. En este caso, nuestro enemigo máximo es la mente. Entonces, yo lo que siempre les digo es que cuando sientas que ya te estás cayendo, pues, respirar, acomodar los pies y hacer tres, cuatro movimientos más. Aunque después venga una caída, pero ya también tu mente aprende a que no pasa nada, ¿no? Porque hay veces que estás muy cansado y a veces te rindes y ya hasta regresas. Entonces, como que aquí el lema es seguir, ¿no? Y neutralizar la mente. Escalar muros tiene reglas, técnicas y una metodología para realizarse de forma correcta. Desde el color de los agarres que marcan dificultades, el aprender a utilizar los brazos y las piernas de manera que podamos ir subiendo, las rutas que hay que tomar, hasta los obstáculos que encontraremos. Aquí, como se repiten mucho los colores de nuestros agarres, los distinguimos con un tigma. A veces hasta les rayamos, ¿no? Porque es el mismo color de agarre con el color de la cinta que lo distingue. La diferencia aquí es el grado de dificultad, que tienen un B0, un B1, un B2, un B3. Y entonces, conforme aumenta, es el grado de dificultad. De inicio, cuando la gente no conoce el sistema, les hacemos también, les llamamos dictados. Entonces, como nosotros conocemos los agarres, les vamos indicando cuál vayan tomando. Después, sí, ya se van enfocando en el grado de dificultad. La inclinación, el tipo de agarre que también utilices para crear una línea y también el ángulo en el que lo pones, ¿no? Lo puedes poner girado, lo puedes poner hondereado, como le llamamos. También hay veces que hay agarres muy pequeñitos, ¿no? Que a veces no se pueden tomar tan fácil. O a veces hay unos muy grandes que también no se pueden sujetar tan fácil. Normalmente lo más difícil es el 45. El grado de inclinación 45 es lo más difícil. O cuevas, como acá. En las verticales se pone un poco más fácil. Aquí, cada que caemos al colchón, hay que hacer una flexión completa de las rodillas. Y no hay que meter nunca las extremidades. Cuando caemos, mejor levantamos las extremidades y la barbilla hacia la garganta para que caigamos con la espalda y no haya una fractura. En las manos, normalmente las tenemos que tener estiradas. No hay que estar en esta forma. Aquí le llamamos bloqueo. Y en las piernas tenemos que tener la pelvis adentro para que nuestro peso se vaya hacia las piernas y el brazo pueda descansar. Y, pues, bueno, hay varias formas de estar escalando. Cuando uno le llamamos drop knee, que es como meter la cadera, o de frente es metiendo siempre la cadera para ir al siguiente movimiento. Y, pues, respirar bastante también es importante. Las competencias es hacer los boulders o los problemas al primer intento. Y también hay diferentes tipos de competencia. También hay de ruta y también hay de velocidad. Entonces, en esas, pues, por ejemplo, la de velocidad sí quien llegue más rápido. En este caso, en la dificultad, no es quien lo resuelve a los menores intentos que se puedan. Pues, yo lo recomiendo porque la escalada es como la vida. No te caes, te levantas y lo vuelves a intentar. Entonces, yo lo recomiendo y también aprendes a conocerte.